bienvenidos mi nombre es luis daniel campos aguilar soy parte del equipo de ingeniería avanzada de solid servicios el único representante de solidworks en méxico y latinoamérica galardonado con el premio de servicio de suscripción elite por the soul systems el soli tip del día de hoy estar enfocado en cómo utilizar image tracer dentro de draft site en este caso lo primero que voy a hacer es insertar una imagen image tracer lo que hace es reconocer las imágenes y convertirlas en cadenas entonces aquí utilizo el comando de image y esto me permite abrir las referencias de archivo y de esta manera poder agregar una imagen a lo que es mi trabajo voy a ubicar la imagen en este caso por ejemplo vamos a trabajar con el logo de draft site y bueno aquí tengo una ventana que me va a ayudar a posicionar a escalar a rotar la la imagen por ejemplo la posición la puedo especificar desde aquí también la escala o especificarla después habilitando o deshabilitando esta casilla según sea el caso en este caso lo único que quiero que establecer después de cerrar esta ventana es la posición entonces ambas en escala y rotación van deshabilitadas para establecer desde aquí el factor de escala y el ángulo doy clic en ok y doy clic en el área gráfica en la en la pantalla de draft site aquí ya tenemos lo que es la imagen lo siguiente es utilizar la herramienta de imagen tracer esa la vamos a encontrar en power tools y más tracer y bien ya tenemos en la parte derecha las instrucciones lo primero que hay que hacer es deshabilitar las snaps más bien habilitarlas disculpen habilitar las snaps para que nos facilite la selección de encuadre de esquina a esquina de la imagen una vez que lo he seleccionado automáticamente el image tracer detecta lo que son las aristas del logo en este caso hay diferentes perfiles de reconocimiento sale yo en este caso bueno yo les recomiendo utilizar cada uno de estos para ver cuál les da mejor resultado por ejemplo en este caso tal vez sería bueno utilizar la opción del logo después en las opciones de abajo donde dice opciones y geometría yo puedo identificar estos elementos como líneas o líneas por líneas ajustadas o splines va a depender de exactamente cuál es el resultado que estoy buscando después viene lo que es la opción de la imagen la imagen yo le puedo ajustar su transparencia como podemos ver puedo incluso de este ocultarla sale y también tengo opciones sobre de la imagen no si quiero ajustar el brillo si quiero ajustar el contraste etcétera no si por alguna causa yo no me siento cómodo con los resultados siempre está la pestaña de avanzado siempre está en la pestaña de avanzado en donde nosotros vamos a poder identificar lo que son en diferentes características de la imagen como quiero detectar como quiero procesar lo que es la imagen y también lo que son los parámetros de suavidad por ejemplo en lo que es la detección de imagen en avanzada es muy importante la parte de post procesado porque identifico no cuál va a ser el arco máximo y mínimo cuál es la mínima longitud perpendicular etcétera varias opciones de cómo el programa va a ir identificando entonces si no dan los resultados adecuados los perfiles predeterminados de draft site pues yo lo puedo simplemente modificar a necesidad no voy a dar clic en ok y voy a mover la imagen podemos ver que ya definitivamente calcó correctamente lo que es el logo de draft site yo la imagen ya la puedo borrar esto no solamente funciona para logos también funciona para por ejemplo lo que podría ser una imagen sencilla no necesariamente sencilla va a depender mucho de cuál tratamiento le vamos a dar por ejemplo aquí vamos a utilizar esta caricatura y la voy a posicionar en la imagen aquí en en el área gráfica de nuevo utilizo el comando de image tracer seleccionan encuadre y bueno aquí voy viendo los resultados no podemos ver que ahí parece ser que es un buen resultado lo que puedo hacer es esconder la imagen y darme una idea de cómo es que está procesando las aristas voy a cambiar de perfil y ahora le voy a poner lo que es el logo de múltiples colores ojo no le hagan mucho caso al título del template no simplemente es para poderlo tener ahí una referencia sino más bien yo los invito de nuevo a probar todos los los templos que hay para que obtengan el mejor resultado aquí por ejemplo considero que es mejor resultado este igual puedo borrar la imagen y ya tengo las cadenas de lo que es en este caso la caricatura no también puede funcionar para diseños o para algún esquema por ejemplo en este caso me gustaría reconocer lo que es un diseño neumático es aquí voy a abrir de nuevo la imagen la misma interfaz la posición o en el área gráfica de draft site y tengo que trabajar aquí lo que es el image tracer hago una selección de encuadre y listo ya está ahí calcado aquí nada más lo único de nuevo seleccionar el perfil o el template adecuado de reconocimiento y bueno así es como se obtiene las imágenes esto ha sido todo recuerden que pueden hacernos saber cualquier duda en la sección de comentarios no olviden suscribirse al canal de youtube y también seguirnos en nuestra página de facebook para encontrar más tips vídeos y noticias de solidworks mi nombre es luis daniel campos aguilar y nos vemos en el próximo solid tip de solid servicios todos los señores me he yo 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 yo